Primero de mayo de 2019 ya, ¿podemos decir que la situación en el avance ha mejorado, ha empeorado? ¿Cuál es la lectura que hace esa realidad? Creo que claramente peor, pero además con una doble perspectiva. Por un lado, sí el agravamiento de la situación y al mismo tiempo la expectativa y la esperanza de que este año nuestro pueblo se pueda expresar y pueda definir mediante el voto democrático el basta con estas políticas. Creo que en ese sentido lo que hoy sucedió en esta misa y en este encuentro y en esta olla popular acá en la Plaza Primero de Mayo va en esa dirección. Es la expresión del dolor, de la bronca que genera la injusticia y la indignidad de no tener trabajo o de estar trabajando y estar expuesto a la explotación, pero al mismo tiempo esta esperanza que se abre, bueno, porque es la vida y porque además la política da esas herramientas que uno realmente desea y milita para que se pueda aprovechar. La lectura es la enorme dificultad que han encontrado los trabajadores en este gobierno nacional. He estado en el Congreso de la Nación donde el gobierno de Macri aspiraba fundamentalmente reformar lo que es la conquista de los trabajadores en la República Argentina y persiste en esa idea. El dolor de los despidos, de la cantidad de despidos que hubo en la primera etapa del gobierno de Macri, decisivamente este cambio de modelo se tiene que dar y los trabajadores han dado muestras en todo este tiempo en la República Argentina y en la provincia de Entre Ríos de ser los abanderados de la lucha para que no persista esto de quitarle decididamente derechos a los trabajadores y que también aspiremos otro modelo económico en la República Argentina. De modo tal que esa es la reflexión y también reconocer en la provincia de Entre Ríos el valor de todos los trabajadores y trabajadoras que han trabajado decididamente en no solamente ponerle un límite a través de su lucha a las políticas de Macri sino en la calle han demostrado fundamentalmente decididamente al pueblo enterriano primero el valor de la democracia, en paz han protestado y la protestación tiene que ver con ser escuchados.